En tierra salvadoreña ya se encuentra el cargamento de droga incautado en alta mar. Las sustancias ilícitas están valoradas en más de 28 millones de dólares. Con esta nueva operación, el país sigue demostrando que mantiene una lucha constante contra el narcotráfico. La fuerza de tarea naval tridente de la Marina Nacional es una verdadera barrera inquebrantable en el Pacífico. La más reciente incautación de droga es una muestra que el país mantiene un combate frontal contra los narcotraficantes. La exitosa operación dejó como resultado el decomiso de 1.551 kilos de cocaína, valorados en más de 28 millones de dólares. Y se les encontró a bordo, encaletada, es decir, escondida, sellada en unas caletas de la embarcación. Y una hora, más o menos, después de que habíamos ubicado a esta embarcación con la droga, ubicamos la embarcación mexicana, que es la embarcación receptora. Durante el procedimiento fueron capturados seis tripulantes, tres de nacionalidad ecuatoriana y tres mexicanos. Fermín Cortés Leiva, de 39 años de edad, Félix José Rosales García, de 27 años de edad, Abel Ramos Mesa, de 44 años de edad, Carlos Alfredo Catuto Malave, de 37 años de edad, Junior Alexander Lucas Mero, de 26 años de edad, Manuel Enrique de la Rosa González. El trabajo coordinado entre la Marina Nacional, Policía y Fiscalía permitirán que estos sujetos paguen con cárcel por los delitos cometidos. Esperamos que le impongan las penas correspondientes de 15 años de prisión a cada uno de ellos por las acciones que han estado desarrollando. La Fuerza de Tarea Naval Tridente de la Marina Nacional ha jugado un papel clave en la lucha contra el narcotráfico. Por eso el gobierno ha dotado de todo el equipo necesario para que esta unidad pueda hacer estas importantes incautaciones. Y bajo estas operaciones en alta mar, las autoridades han capturado más de 100 personas de diferentes nacionalidades. Esto por transportar droga han sido detenidos 51 ecuatorianos, 27 de nacionalidad mexicana, otros 24 colombianos y 13 de nacionalidad guatemalteca y 4 nicaragüenses. En total son 119 personas los que están tras las rejas que ahora están en manos de la justicia salvadoreña por estar involucrados en el narcotráfico internacional. Y desde que el presidente de la República, Nayib Bukele, asumió las riendas del país, se han dado más de 45 toneladas de drogas y esto representa un valor de 1.024 millones de dólares. Durante el régimen de excepción, es decir, desde marzo del 2022, se han decomisado 26 toneladas de droga, representando 619.7 millones de dólares. Además, solo en este 2024 se ha detenido el transporte de 12.8 toneladas de las sustancias ilícitas, valoradas en 322.8 millones de dólares. De esto, 12.4 toneladas ha sido cocaína, con un valor comercial de 313 millones de dólares. También tenemos otras noticias relacionadas. En un nuevo golpe de las autoridades contra el remanente de las pandillas, el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, informó en su cuenta de X la captura de un joven terrorista. Exactamente. En la publicación se lee, los recibos de pandillas no quieren entender que la sociedad desea vivir libre de esos grupos terroristas. Los soldados de la Fuerza Armada ubicaron en el sector del Polideportivo del Carmen, de Cuscatlán Sur, a un menor de edad, quien en su celular tenía material gráfico alusivo a la pandilla 18. También la Policía Nacional Civil informó sobre la captura de Roberto Hércules, peligroso terrorista de la MS-13. Desde hace años, según los archivos policiales, Hércules también tiene antecedentes por maltrato infantil y, aunque intentó huir de la justicia ocultando sus tatuajes alusivos a la pandilla por unos diseños artísticos, ahora deberá pagar por sus delitos con décadas en prisión. Buenas noticias y, sobre todo, en el ámbito de la salud. Por cierto, el Hospital Zacamil ya cuenta con una renovada área de emergencias que permitirá ofrecer una mejor atención a la población. Sugey Flores está dentro de estas instalaciones y nos cuenta más sobre esta importante inauguración que ha hecho ya el Ministro de la Salud, Francisco Lavi. Adelante, Sugey. Así es, buenas tardes. El gobierno de El Salvador garantiza la modernización del sistema de salud y, precisamente este día, el ministro de Salud, Francisco Lavi, ha realizado la inauguración de las nuevas y modernas áreas de emergencias en el Hospital Nacional Zacamil, el cual, precisamente, iniciará sus funciones este día, brindando atención de calidad a los pacientes en una estructura completamente moderna y equipos nuevos. Escuchemos. Nunca antes se había tenido una renovación completa desde que este hospital inició su funcionamiento. El día de ayer estaba cumpliendo 31 años el Hospital Zacamil y, por primera vez, se tiene una renovación de este tipo, la cual tiene un costo de cerca de 2 millones de dólares en su infraestructura, más el equipamiento y que les permite ahora a los salvadoreños, que son afluentes a este centro hospitalario, de alrededor de 1.5 millones de salvadoreños, beneficiarse de una mejor atención. Más de 1.5 millones de personas se beneficiarán con la atención de emergencia en este hospital, el cual, además, ha ampliado su capacidad de asistencia. Que tiene las características para poder recibir cerca de 40 personas en el área de triage inicial, que tiene 14 cubículos de evaluación en tiempo real para poder atender a 14 pacientes a la misma vez, que tiene totalmente una área de máxima urgencia con capacidad para poder brindar cerca de 7 atenciones y que nos permite, pues, por supuesto, contar con toda la tecnología, como ustedes están viendo, líneas vitales de oxígeno, aire medicinal, vacío, que cuentan con todos sus monitores de signos vitales. De primer nivel, la que está garantizando el gobierno del presidente Nayib Bukele, ahí en el Hospital Nacional de la Colonia Sacamil. Ahora bien, vamos a ir también con más temas de la salud y para ello vamos a revisar un poco las redes sociales y, en este caso, las redes sociales de protección civil. Ahí usted tiene el más reciente post que acaba de publicar, Protección Civil. Dice, como Dirección General de Protección Civil emitimos alerta estratificada por dengue a escala nacional, alerta naranja en 22 municipios, alerta amarilla en 22 municipios restantes. Por lo tanto, se deja sin efecto la alerta roja emitida el pasado 3 de julio. Ahora bien, ¿cuáles son los municipios que estarían bajo alerta naranja? Se los describo. El departamento de Aguachapán, en este caso, los municipios de Aguachapán Norte y Centro. Ellos están bajo alerta naranja. En Santa Ana, los municipios de Santa Ana, Centro, Este y Oeste. En el departamento de Sonzonate, los municipios de Sonzonate, Centro y Oeste. En el departamento de Chalatenango, los municipios de Chalatenango, Centro. En La Libertad, el municipio de La Libertad Norte, Centro, Este, Oeste y Sur. En el departamento de San Salvador, los municipios de San Salvador Norte, Centro, Este, Oeste y Sur. En el departamento de Cuscatlán, los municipios que están bajo alerta naranja son el municipio de Cuscatlán Norte y Sur. Y en el departamento de La Paz, el municipio de La Paz Este. En el departamento de San Vicente, otro de los municipios que continúa bajo alerta naranja, es el municipio de San Vicente Este. Ahora bien, ¿quiénes son los que están bajo alerta amarilla? En el departamento de Aguachapán, los municipios de Aguachapán Sur. En el departamento de Santa Ana, los municipios de Santa Ana Norte. En Sonzonate, los municipios de Sonzonate Norte y Este. En el departamento de Chalatenango, el municipio de Chalatenango Norte y Sur. En el departamento de La Libertad, el municipio de La Libertad Costa. En el departamento de La Paz, el municipio de La Paz Oeste y Centro. En el departamento de Cabañas, el municipio de Cabañas Oeste y Centro. En el departamento de San Vicente, el municipio de San Vicente Norte. En Usulután, el municipio de Usulután Norte, Este y Oeste, son de los que se mantienen bajo alerta amarilla.